Esta Será la última canción Que canto para ti Ya Me decidí y lo pensé bien No puedo más seguir así Ahora Quiero ser libre como antes Como siempre fui Porque Ya me cansé de estar queriendo A quien no me quiere a mí De ahora en adelante Cambiaré mi forma de vivir Todo el cariño tan inmenso Que guardaba para ti Lo voy a dividir Lo voy a dividir Lo voy a dividir Ahora Quiero ser libre como antes Como siempre fue ¿Por qué? Ya me cansé de estar queriendo A quien no me quiere a mí De ahora en adelante Cambiaré mi forma de cambiar Cambiaré mi forma de vivir Todo el cariño tan inmenso Lo voy a dividir 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 Muchas gracias Lo voy a dividir Lo voy a dividir Lo voy a dividir Lo voy aTiffany Yo voy a dividir Gracias por ver el video